Una tragedia sucedió ayer cuando dos muchachos, dos desaprensivos, intentaron atacar a un agente de la Policía Nacional en la Comunidad de las Guásumas, aquí en San Francisco de Macorís. Todavía no hemos confirmado la mañana, pero lo que nos habían dicho es que uno de ellos, de los muchachos, había muerto, uno de los atracadores. El oficial es Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez, que anoche se estaba pidiendo sangre para él. Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez, ese que ustedes ven a mano izquierda, este agente de la Policía Nacional, que enfrentó a estos dos muchachos cuando intentaron asaltarlos en la Comunidad de las Guásumas, aquí en San Francisco de Macorís. El que está en el medio, ese es el que llevó la mejor parte. Él solamente está herido en una pierna y esos golpes que tiene en la cabeza. Y el que se dice que está, ese es el que resultó con la mejor parte, Frank y Bretón, que es el que está en el centro. Y el que está con el suéter azul, Rudy Ortiz, es el que la información extraoficial que tenemos es que falleció en la noche de ayer, producto de, sobre todo, un balazo en el cuello que el agente policial logró darle en medio de este atraco en las Guásumas. Vamos a ver imágenes, como siempre, este es un programa de imágenes. Yo quiero que pongamos, que lo veamos con mucho cuidado porque son unas imágenes que hemos traído muy crudas directamente de este hecho que sucedió anoche, ya tarde. Vamos a ver este caso, señor director. ¿Por qué grita el policía? ¿Por qué le grita? Primera vez que te sale a tracar. ¿Tú estás manejando? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? ¿Eh? ¿De dónde tú eres? Joven, ¿cómo es tu nombre? Joven, ¿cómo es tu nombre? Joven, ¿cómo te llamas? Buenos días, Camilo. Buenos días, hermano. Buenos días. Caramba, qué noticia más lamentable. Uno despertar y desayunarse con esa noticia. Así es. De un hombre bueno, trabajador, honrado, un hombre que lo conozco yo desde hace mucho. Imagínate, si nos decimos primo, porque eres para allá del cercado de mi campo. Pero nada, esa es la respuesta que le damos hoy al general y a la policía, a quien sea. Esa es la seguridad que tenemos. Y eso es un agente policial. Es un agente de la policía que toda su vida ha trabajado. Imagínate, ¿qué le queda a mí o a ti o a cualquier otro ciudadano común? Así mismo. Así mismo, ¿eh? Me acaba de confirmar la Policía Nacional que falleció Luis Alexander Ortiz de la Cruz, quien presenta heridas múltiples por armas de fuego. Y el otro, ese que presentamos, lo que yo le digo de las informaciones que son así, es un muchacho menor de edad, 16 años tiene. Sí, pero eso ni lo diga, José Manuel. Y a Dios que me perdone, a Dios que me perdone, están vivo, tienen que estar muertos los dos. A Dios que me perdone, porque ellos salen a matar y a hacer daño a gente que me da pena. Y ellos son lacras humanas. Así es. Los que salen a hacer daño, a Dios que me perdone, pero muertos están bien. Y no debieron dejarlos vivos ahí. La comunidad debió terminar de jubilarlos, pensionarlos para siempre. Tenían una pistola marca Versa, calibre 9 milímetro, con la que le dispararon al primer teniente, Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez. Vamos a presentar más adelante un caso de un señor que fueron y le quitaron el arma, y ahora el arma no aparece. Pero oye, ¿cómo es que se la quitan, José Manuel? Se te vence la licencia. Y tú vas a renovarla. Tú con todo tu equipo no te la renovas, que no, que no, que no, que no. Y ya, y te la quitan, y se van a llevar a los actos desarmados, para eso mismo, para que a los delincuentes no les te maten. Sí, así es. Bueno, está bien. Dicen que los pueblos tienen, lo mandan, ¿cómo es? Los presidentes que se merecen, o... Sí, sí. O sea, que eso es lo que no merecemos, lo que tenemos. Así es que, yo que no lo voy a confesar. Pasa buen día, hermano. Cómo no, igualmente. El primer teniente, Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez, fue herido en una pierna, pero parece que el balazo le peligró la vena a Horta. Y por eso tuvo una pérdida tan grande de sangre que le... que anoche se estaba pidiendo sangre para él. Parece que le peligró la Horta. Hay balazos de estos que son en las piernas, pero que son mortales muchas veces, por la pérdida de sangre que generan. Repetimos, falleció, como habíamos dicho, uno de los asaltantes, Luis Alexander Ortiz de la Cruz. Si no me equivoco, es abuelo de pájaro, pero si no me equivoco, Luis Alexander Ortiz fue uno que se escapó de ahí, junto con otros dos, con Randy y con Matalagarto, que se escaparon de la cárcel de Vistalvaya hace un tiempo y que luego fueron reapresados. Ese nombre, según entiendo, fue... Era este muchacho que resultó muerto en este intento de asalto a este primer teniente de la policía en Las Guasumas la noche de ayer.